No veo otro. Tú me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, señora. Siento que es un trabajo adecuado para mí. O sea que ahora que te vas a casar con el Chontril, quieres ser chontrilita. Ya no me voy a casar con él. Ay, recapacitaste, mi reina. Dale una oportunidad a mi bebito. Oliverio me despreció, señora. No se quiere casar conmigo y se lo dijo a toda la prensa. O sea que ahora eres menos que el Chontril. ¡Gott! No valgo nada. Ah, y por eso quieres el empleo de doméstica. Exacto. Siento que el trabajo dignifica y yo necesito esta oportunidad. Por favor, démela. Tú me vas a cobrar un ojo en la cara, ¿no? Señora, por favor, pero si le acabo de decir que no valgo nada. Págame lo que quiera. Que te pague lo que quiera. Sí, yo hago lo que usted me pida y usted me paga lo que le parezca justo. Ajá. Si es así... ¿Estoy contratada? Totalmente. Sí acepta que te pague lo que yo quiera. Entonces, pasa al cuarto del fondo y ponte el uniforme. ¡Oh! ¡Thank you so much! Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Señora directora, todo tiene una explicación. Un profesor de mi plantel exhibiéndose en una biblioteca. Por favor, no me vote. Pero es que no me queda otro remedio. Yo amo enseñar para usted. ¿Cómo? Quiero decir, amo enseñar en su colegio. Me encanta ser profesor de los niños y a ellos les caigo muy bien. ¿A usted le caigo bien? Bueno, pero... ¿Y la moral y las buenas costumbres? Yo me quité la ropa porque... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque quería enseñar sobre el cuerpo humano y para enseñar hay que mostrarlo. Y, por ejemplo, mire, este es el pecho, este es el abdominal, el bicho... Es suficiente. Es suficiente. Por ahora, por ahora, por ahora lo voy a perdonar, pero, por favor, vaya, vaya a vestirse. No se vaya a resfriar. Gracias por el consejo, sí. Vamos, Cris. Vamos. No mires. Ya ves, mi amor, no pasó nada. Bestia. Les presento a la nueva empleada del hogar, cama adentro. Hi. Hi. Es una broma. Eh, mamá, ¿has partido un plan esto? No, no entiendo bien, de verdad. ¿Qué pretendes? ¿Qué cosa quieres? ¿Convenciste a la hija de mi jefe para que trabaje en la casa? ¿Qué pasó? Yo no convencí a nadie. Ella se ofreció solita, ¿no es así? Uh-huh. ¡Ay, chicos! Vamos a ser tan felices juntos. Estoy muy contenta de ser su nueva empleada del hogar. Ey, 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 ey. Pasa para acá. Chichu. Ah, perdón. ¿Qué son esas confianzas? ¿Ah? Yo soy la señora de la casa. Él es mi bebito. A él puedes llamarlo joven. Y él es coquito. Si quieres, le dices joven viejo coco, como le decía Felicitas. Bebito, jovencito, viejito. Lo intentaré. Perdón. No, disculpas. Sí. Mamita, tú sabes que se le ha quemado un fofo con la cajita. ¿Entiendes? Se le ha salido un patito de la fila. Ella no está bien y le adresa a trabajar acá en la casa. ¿Qué, qué, qué? Bueno, es que me va a cobrar lo que yo pueda pagarle. Además, no encuentro empleada para que trabaje aquí. ¿Ah, sí? Y cuando mi jefe se entere. ¿Ah? ¿Qué va a pasar conmigo? Eh, Lu, Lu, Lucrecia, ¿no? Eh, y cuéntame, ¿qué sabes hacer? De todo. Ah, lavar, planchar, cocinar, jugar, contar cuentos. Sí, jugar y contar cuentos. En realidad, yo no he hecho nada de esas cosas. Pero soy una persona muy observadora. Cuando teníamos la servidumbre en la casa, yo las observaba detenidamente cuando hacían las tareas del hogar. Sí, linda, ¿no? Sí, es tan predicada, ¿no? ¿Perdón? ¿Coco? Bueno, no hay nada más que conversar. Vete a hacer tus quehaceres. Sí, señora. Ya, pues, ¿qué esperas? ¿A dónde voy? De compra. ¡A la cocina! ¡Ya, ya, ya, ya! Señora, ¿qué? ¿Dónde está la cocina? Venga, ya. ¡Merechita! ¡Bye! ¡Chao! ¡Nos vemos! No, ya no digas más. A estas tienen que ponerle eso de acá, así. Sí, ¿no? ¡Shh! 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 Vamos a hacer un éxito, hermana mía. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué pasa, Coquito? ¿Por qué tan nervioso? ¿Qué pasó? Quería hablar contigo. Sí, mientras no se trate de un aumento de sueldo o de un permiso, soy todo oídos. No, te quería contar algo. ¿Qué pasa con mis enemigos? Ah, ¿sabes algo? No, no se trata de tus enemigos. De tu hija. ¿Qué ha pasado con My Little Princess? No, My Little Princess está bien, pero el tema es que mejor te tomas un trago e invitas uno a mí y te cuento. Y lo ves con tus propios ojos, ¿te parece? Sí, uno doble. Bueno, la verdad que está lindo. Me encanta. Hola, hola, chicas. Hola. ¡Hey, macho! ¿Volviste de la Amazonía? Sí. ¿Cómo estás? Te traje un regalito. Una cosa bonita. Muchas gracias. ¡Qué majo! Hola, Pichón. Bienvenido. Hola. A ver, ¿ustedes ahora...? Pues ahora somos socias, hermanas y amigas. Así es. Tenías que irte para que eso suceda, Pichón. Me he dado cuenta que tengo muchas más cosas en común con mi hermana. ¿Eh? Sí, eso de vivir bajo un botecho y enemistada, como que era una pesadilla. No tiene sentido. Se acabaron las tensiones. Vivir en armonía es un placer. ¿A que sí? Me alegra mucho, de verdad. Ustedes son familia. Tienen que estar unidas. Sí, por supuesto. Y estando unidas somos más fuertes. En el trabajo y en la vida. ¡Ay, qué bonito! Le está inspirada, tía, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, yo los dejo. No quiero incomodar. Yo me voy a picar. Se tengo que entregar algunas cositas ahí. Pues nada, muy bien. Anda nomás, tranquilo, que yo me quedo conversando con Malena. No, no incomodo, en serio. Pero para nada, mujer, que no, que no, que no. Anda tú, saluda a tu familia. Luego me buscas, ¿eh? Bueno, te decía, sí. Qué justo coincidencia. El color de mis hermanas coincide con la puerta, ¿eh? Muy bonito. Y ese verde, muy de moda. Genial. Este me gusta, este también. ¿Y este para con papá? Esa es la bacenica de Pepa, mi amor. Ay, para la metida. Papito, esto es menos peligroso que la escopeta. Eso es para ti. Papá, pero eso puede matar de un flechazo a alguien. Ni le digas, es un adorno, mi amor. Siempre es bueno tener un arma para defender a los garros. ¡Ay, abuelo! ¡No, no, no! Deja esto. Ya, ya. Papá, ¿ya viste el cartel del frente? Ah, sí. ¿Hermanas boutique? Sí. Pero si se odian. No, no, se odiaban. Pero ahora parece que están muy unidas, ¿no? Es el acabose. Ay, papá, prepárate para lo peor. Yo creo que lo peor ya pasó, mi amor. Me parece raro, pero bueno. Están juntas, están unidas. Así que por lo menos no tendremos peleas por ahí. No te lo creas tampoco porque... ...me parece que es inminente el peligro que se acerca. Tú, pásame el café. No, no. Contigo, Ando. Buenas tardes. Si mi hija está en tu casa, yo estoy tranquilo, Coquito. ¿Dónde está? Yo la llamo, yo la llamo. ¡Lucrecia, muchacha! ¡Ya, mamá! ¡Señora Amanda! Estás condenado, hijo. Entre las dos se pueden destruir. No seas exagerado, papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!